Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos, bienvenidos a un podcast el cual, como estaréis escuchando ahora mismo, no le he puesto ningún filtro a voz ni el micrófono, y es que sí, tengo la voz destrozadísima, ¿vale? La tengo destrozada, parezco un whisquero, ¿vale? Tengo voz de whisquero y nada chicos, este fin de semana estamos hoy a 25, bienvenidos a todo el nuevo podcast, un episodio número 15 creo que era, no lo estoy muy seguro, pero bueno, lo dicho, perdonadme a todos por la voz, ¿vale? Pero es que la tengo destrozada porque he estado de fiesta este fin de semana por la despedida del soltero de mi amigo Raúl, así que si estás viendo y escuchando esto, por ejemplo, TQM, ¿vale? Así que bueno, yo la verdad que tampoco me voy a dilatar mucho en las noticias, ¿vale? Vamos a ir un poquito para eso porque he de decir que no quería dejar el podcast sin hacer porque digo, hostia, yo creo que merece la pena hacer el podcast, ¿vale? Yo creo que merece mucho la pena hacer el podcast y no quiero dejar a la gente sin noticias sin el podcast de todos los lunes, ¿vale? Como siempre chavales, ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal de YouTube, donde cual subo todos los podcasts también resubidos y con vídeos, ¿vale? Y también abajo en la descripción tenéis el enlace de mi canal de Spotify, la cuerda del pertórico. Como siempre, los lunes son duros, duros y duros y muy duros, cuestan muchísimo, pero bueno, aquí seguimos, aquí estamos a tope y hay que seguir, chicos. Así que bueno, sin más dilación vamos a empezar, como ya sabéis, bueno, pues la liga continúa, la liga continúa, estamos en la jornada número 2 de 38 y os voy a decir los resultados, ¿vale? Celta de Vigo, Valencia 3-1 para el Celta de Vigo, Sevilla Villarreal 2-1 para el Villarreal, ganan los Asuna ante el Mallorca, ganan el Barcelona contra el Atlético de Bilbao 2-1, ganan el Real Sociedad 1-0 al Español, Getafe, Rayo Vallecano 0-0, tablas, Real Madrid 3, Valladolid 0, Leganés está en directo y va 0-0 contra la Unión Las Palmas, ¿vale? En el minuto 38 y también está en directo en el minuto 23 a la vez Betty que van 0-0. Y hoy para finalizar la jornada número 2 a las 9 y media de la noche sería Atlético de Madrid-Girona, ¿vale? Esta es la tabla, bueno, estas son las jornadas y en teoría, resumen, ¿no? Clasificación, los puestos estaríamos ahora mismo con Celta de Vigo con 6 puntos, Barcelona con 6 puntos, Real Madrid con 4, Villarreal con 4, Osasuna con 4 y Rayo Vallecano con 4, ¿vale? Así quedaría la tabla actualmente sin finalizar la segunda temporada. Así que nada, sin más dilación, vamos a pasar a lo que estáis todos escuchando y todos los que queréis, que es, obviamente, los videojuegos. Ya sabéis, chavales, que esta, este, bueno, esta semana ha sido la Gamescom en Alemania, ¿vale? En Colonia y bueno, y se han anunciado muchos juegos, se han anunciado noticias de videojuegos, las cuales vamos a comentar aquí, que yo creo que muchos de vosotros ya las sabréis seguramente, pero yo os las voy a recordar por si acaso. Pero aparte de eso es que hay noticias que se han sacado las noticias, ¿vale? Pero luego como que se sabía ya, pero como que han puesto trailers y tal. La conferencia la he visto, la estuve viendo y tal. Me pareció, bueno, dentro que cabe tampoco me pareció una cosa descomunal, una conferencia normalita, ¿vale? Yo creo que le doy más o menos un 7, sacaron muchos videojuegos así interesantes, la verdad, las cuales me gustaría jugarlos. Y bueno, ya en las noticias que os voy a dar, salen algunas noticias, o sea, salen algunos juegos anunciados que el cual yo diré cuál me interesa, ¿vale? La primera, bueno, primera noticia chicos, la app de juegos de cartas coleccionables Pokémon Poké se lanzará en octubre, ¿vale? Abre sobres en cualquier parte. No sé cómo se trata de esta, ¿vale? Pero bueno, vamos a leer la noticia. Esta para móviles se anunció este medio año, es un terrenombramiento de subsidiarias conjunto de TPC y Dena, Pokémon Master, ¿vale? Encontrarte con los juegos, entreno en combate, acuestar por parte de coleccionar cartas. Poké permite jugar una versión simplificada del juego de cartas de Pokémon, pero como podemos ver en el trailer, la acción se centra más en abrir sobres e intercambiar cartas para completar nuestra colección. Hostia tío, se acaban de marcar mi infancia, pero en el móvil totalmente, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta y no sé si conmigo lo había escuchado bien, pero la aplicación de Poké, ¿vale? Significa coleccionar los Pokémon, ¿vale? Que salgan en los sobres, que no se sabe cómo van a conseguir los sobres, si queréis que lo van dando mejor. Vamos a leer... vaya, este vídeo está disponible, me interesa. ¿Vale? Yo te digo, va hasta el 30 de octubre en dispositivos móviles tanto iOS y Android, ¿vale? Y según indica la compañía, podemos abrir dos sobres diarios de forma gratuita, pero integrarán compras de entrada. Vale, a eso lo que yo quería hablar, ¿vale? A ver, está muy bien una compañía, Nintendo, Pokémon, hay que ganar dinero, lo entiendo, esto va a ser como las skins de Fortnite, gastando la peña dinero a TutiPlay. Estoy viendo, voy a ver en un futuro, de aquí al 30 de octubre, los youtubers que ganen mucha pasta y que se puedan permitir, van a hacer directo abriendo sobres, yo que sé, abriendo sobres, 100 sobres. Seguramente, mira, os voy a decir el modelo, el modelo de juego, ¿vale? Que está súper bien pensado porque es una saquedad de dinero increíble, ¿vale? Pero bueno, para los amantes de Pokémon, lo siento, pero bueno, yo tengo que criticar esto porque me parece, bueno, que es una locura, ¿vale? Primeramente, el tipo de negocio, ¿vale? El tipo de negocio es muy claro. Coleccionas, ¿cómo coleccionas? Bueno, pues tienes dos sobres, ¿vale? Diarios, los cuales en 24 horas siguientes te daré otros dos, ¿vale? Esos sobres contendrán, yo que sé, 3 cartas, 5 cartas, no sé. Luego habrá compras integradas dentro de las apps, las cuales tú pagas dinero real, efectivo, euros, dólares, yenes, lo que tú quieras, ¿vale? Y comprarás los sobres. ¿Qué pasa con esos sobres? Que habrá varios modelos, me imagino, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser un Clash Royale top de libro, vamos. Habrá sobres normales, habrá sobres premium, habrá sobres de oro, de diamante, de legendario, y te tocarán, pues ahí los legendarios, como que una fiabilidad de que te toque un sobre legendario, pues te toquen cartas legendarias, ¿sabes? Los Pokémon legendarios, Lugia, Jojo, toda esa peña, ¿sabes? Toda esa pesca. A ver, si nos paramos a pensar, ¿vale? Si nos paramos a pensar, cuando tú tenías, que esto va a todo en general, ¿vale? Esto me refiero a todos los juegos en general. Me estoy perdiendo mucho en esta noticia, pero es que he de admitir que es muy interesante a nivel tanto psicológico como comercial, como todo, ¿vale? Si te paras a pensar, tú te gastas, inmediatamente que te estás gastando 50 pavos todos los meses en este juego, ¿vale? Y en sobres. Yo me acuerdo de chico porque esto es lo que han sacado que, es decir, touché por la empresa por pensar esto y no haberlo pensado antes, tío, porque es que esto era mi infancia. Mi infancia era comprarte un paquete de risqueto o de patatas light de jamón queso, ¿vale? Que te costaba, yo sé, 25 céntimos o 50 céntimos el paquete y lo que te venía era un tazo, ¿vale? Un tazo de plástico con el simbolito del Pokémon, ¿vale? El dibujito del Pokémon y atrás te salía un dibujito de una Pokébal, ¿vale? Tú lo coleccionabas, tenías 150 Pokémon para coleccionar, o sea, 150 tazos. Esos 150 tazos eran un físico, los tenías tú en tu mano, ¿sabes? Yo lo tengo aquí en mi mano, yo puedo jugar, yo puedo tradear con ellos, yo puedo intercambiar con otros chavales que tengan o puedo apostarme jugando a los tazos. No sé si muchos de vosotros sabéis ese rollo, pero bueno, era un juego muy simple y te apostaba ese tipo, yo me apuesto este y tú lo tenés que apostar este que es el que no tengo yo. Bueno, pues lo apostamos, jugamos y lo conseguimos, ¿vale? Ganamos realmente uno, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en este caso el juego, sí, tú te gastas el dinero, tú lo tienes en la app, pero imagínate que la app cierra, ese dinero, ¿dónde va? ¿Esas cartas dónde van, tío? ¿A dónde vas tú, tío? Si te ha gastado ya veces 500€ en cartas de Pokémon, pero tú no las tienes físicas, tío, tú no tienes aquí el papel de la carta, tú no puedes doblarla, no puedes tocarla, sino que la tienes dentro de tu móvil y sabes que eso si cierra la aplicación por X motivo, los servidores revientan, explotan, hay una bomba nuclear en el mundo, tío, no lo quiera, pero adiós a las cartas, adiós a tu dinero, ¿sabes? Me he puesto un poco, un poco dramático, la verdad, pero es una manera de hablar sobre esto porque esto crea ludopatía, tío. Tío, parece que desde la despedida de sortero que me he venido a Portugal me, 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 no sé, pero hostia, es verdad, loco, te paras a pensar y tú dices, hostia, es que entra ahí la ludopatía a tope, ¿no? ¿Sabes? Eso pasó también con Clash of Clans, con Clash Royale, la gente metiéndole pagos y pagos dentro del juego para tener lo mejor, lo mejor, las skins de Fortnite, lo digo, increíble, la verdad, increíble, pero bueno, no voy a, no voy a entrar tanto en el trapo, ya ha entrado algo, ya cada uno que opine lo que quiera, ¿sabéis, chavales, que podéis dejar vuestros comentarios en el podcast, ¿vale? Tengo habilitado la opción, la han puesto los chicos de Spotify, de que puedes comentar lo que quieras del podcast, como si me quieres insultar, te devolveré el insulto, por supuestísimo, no, hombre, es broma, pero ya te digo que me gustaría saber vuestra opinión, la verdad, me gustaría saber vuestra opinión y ver qué opináis al respecto de estos tipos de juegos, ¿vale? Así que nada, pasamos al siguiente, ¿vale? Dead Cell recibe su última actualización, The End is Near, Evil Bumper y Motion Toonies se despiden de Rocket Light, ¿vale? Bueno, Dead Cell, un juego el cual he jugado, recomiendo que lo juguéis, la verdad, está bastante chulo, es un juego, el éxito es un Metro Ibania, ¿vale? De Motion Tweet, se publicó en 2017, ¿vale? Y la verdad que está muy chulo, el juego mola, el juego es muy entretenido, puedes echarle perfectísimamente unas cuantas horas, demasiadas diría yo, lo que pasa que yo no me lo terminé porque no era mi tipo de juego, ¿vale? No era mi tipo de juego, ahora mismo está en Instagaming a 6.71 euros, tenéis abajo el enlace, creo, ¿vale? Si tenéis abajo el enlace de descripción de Instagaming de mi canal, pues eso que me ayuda un montón a usar vuestro, bueno, usáis mi link y eso pues me ayuda a mí bastante, ¿vale? Así que bueno, pues lo dicho, la verdad, no voy a hablar mucho, una actualización, ¿vale? De End is Near, ¿vale? Para despedir a este juego, ¿vale? Que bueno, yo la verdad que os recomiendo que lo juguéis, 6 euros tampoco son muchos, más cuesta una copa de alcohol actualmente, ¿vale? Pasamos a la siguiente y Resident Evil 2 original llegará a Go la próxima semana, ¿vale? En 1998 dirigido por Hideki Kamiya regresa gracias a Go, ¿vale? Cosas a tener en cuenta, ¿vale? El juego va a ser el juego base, ¿vale? O sea, el juego original, el juego pixelado, el juego con los gráficos de esa época, ¿vale? Se va a poder jugar perfectísimamente con un port para PC, tanto para Windows 10 y 11, esto es importante decirlo, ¿vale? No sé cuánto va a costar, no os han dicho precio, ¿vale? Se saldrá el 27 de agosto, ¿vale? En PC a través de GOG, ¿qué es GOG? GOG es una plataforma de videojuegos, ¿vale? En los cuales muchos están de oferta y te lo puedes pillar, ¿vale? Por cierto, Resident Evil 2 en Instagaming por 11,50, Resident Evil 2 de PlayStation 4 y PlayStation 5, no, PlayStation 4, el remasterizado. Yo, si veo que es a buen precio este juego, puede que me lo compre. Aquí, ¿vale? Voy a hablar a otra, un inciso rápido. Aquí hablo lo mismo que lo que ha pasado con Pokémon. Los juegos digitales que tú compras, pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, yo voy a mi vitrina de aquí y ahí tengo juegos físicos. Yo voy para allá y todo el juego tengo el CD físico, pero aquí no. A esto pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Yo, si por algún casual Steam cierra, Steam, de videojuegos, cierra, yo tengo unos cuantos juegos comprados, cierra o revienta los servidores y se pierde toda la información, a tomar por culo los juegos. Por eso yo actualmente estoy comprando el Game Pass. Muy pocos juegos voy a comprar físicos, perdón, digitales, porque ya intento gastar lo menos posible en videojuegos, ya con el Game Pass me intento tirar para adelante, ¿sabes? Con Game Pass. Pero bueno, lo dicho, Resident Evil 2, chicos, si no habéis jugado, jugarlo porque es una materia de videojuegos, la verdad. Me encanta, me encanta. Final Fantasy 16 confirma su lanzamiento en PC en apenas un mes, ¿vale? Y nada, pues, perdón, que tengo la madre mía. Square Enix ha anunciado por fin la fecha de lanzamiento. Final Fantasy 16 en PC se saldrá el próximo 17 de septiembre y estará disponible tanto en la Big Game como en Steam. Su precio de lanzamiento son 50 papazos, ¿vale? Aunque habrá una versión que incluirá todos los dos DLC disponibles, Edge of the Fallen y The Rising Tide, que costará 70 euros, ¿vale? O nada, lo he dicho, Final Fantasy. Yo no soy mucho de Final Fantasy, la verdad. Vale, el Museo Nintendo de Kyoto abrirá su puerta en octubre, ¿vale? Miyamoto nos muestra el interior en un video. ¡Guau! ¡Guau, tío! ¿Cómo se ve? ¡Qué espectáculo, tío! Eso tiene que estar muy chulo, ¿eh? La compañía japonesa ha construido un museo dedicado a sus 135 años de historia en la ubicación ideal de la fábrica donde comenzó su andadura creando cartas de anafuda. Shigeru Miyamoto, una de las figuras claves de la historia de Nintendo, ha sido el encargado de presentar un video de 13 minutos en el que se pueden ver algunas de exposiciones y atracciones del museo. Esto va a llamar a muchísimas personas para que ya, aparte de que visiten Japón, visiten este museo. Los amantes de los videojuegos, si estuviese en Madrid, pues mira, podría visitarlo, pero no. Y nada, el Museo Nintendo abrirá su puerta el 2 de octubre en Kioto. Puedes encontrar manifestación en la web del museo. Bueno, pues ahí os dejan la web, ¿vale? Por cierto, otro inciso aquí que tengo que hacer. Va a haber aquí una polémica que vamos a hablarla también, la polémica esta que ha habido en la Gamescom. Twitter ha ardido brutalmente, es flipante y yo voy a dar mi crítica porque me sale del higo y en mi podcast. Vale, Netflix publicará un avance de la serie de animación Tomb Raider. La leyenda de Lara Croft se estrenará en octubre. Vale, como estáis viendo, es rollo dibujo, ¿vale? Para que lo sepáis. Me gustaría que hubiese sido en persona como la película de Lara Croft, de verdad, que lo hace Angelina Jolie, creo que era. Me parece, estaría mucho más chulo, pero bueno, esto parece ser que al menos no será más barato. La adaptación animada a la aventura de la arqueola británica se anunció este año 2021 y pudiendo ver los primeros segundos de metraje en 2023. Haile Atwell, agente Carter, emisión impresiva y sentirse mortal, será la encargada de interpretar a Lara Croft en una aventura que transcurre tras la trilogía reciente de videojuegos. Tomb Raider de Crystal Dynamics y Eidos Montreal. Entre los actores de dolares confirmados están Ellie Bailon como Johan Maia y Alan Maldonado como Zip, ¿vale? Tomb Raider, la leyenda de Lara Croft, se estrenará el 10 de octubre en Netflix. Yo como no soy un pobre de mierda y no tengo Netflix, pues me jodo y la veré piratilla como siempre. Vale, anunciado Die and Light the Beast, ¿vale? El regreso de Kylie Crane. A ver, esto supuestamente fue anunciado en la Gamescom, ¿vale? Este juego. No, a ver, no es un juego en sí, pero podría ser un juego, ¿vale? No estoy muy al tanto, pero creo que va a ser un juego completo, ¿vale? Vamos a leer primero la... A ver, lo que yo me he enterado antes de hablar de nada, que iba a ser un DLC del juego de Die and Light 2, pero ¿qué pasaba? Que el juego iba, el DLC iba a ser muy largo, creo que son 20 horas desde el C, y al final creo que lo van a sacar como juego. Si tienes el juego base, creo que te cuesta más barato, te cuesta gratis, y si no, pues tendrías que comprarlo entero, ¿vale? Vale, pues esta aventura se ambiente en una nueva zona de tipo rural dentro de un universo de Die and Light, llamada Castor Wood, ¿vale? Y tiene como potencia a Kylie Crane, el héroe del primer juego y de la expansión de Following. Su desarrollo explican que The Beast ofrecerá una regresión de más de 18 horas, y que Roger Crane y Smith volverá a dar voz a Kylie Crane. El actor explicaba que tener la oportunidad de volver a meterse, a meterme en la piel de Craig Crane es como reencontrarse con un viejo amigo, y aunque haya pasado, ha pasado por un momento terrible, aún le queda mucho de aquel héroe legendario, ¿vale? Bueno, pues está confirmado su modo cooperativo para cuatro jugadores, regreso de características del ciclo de noche y de día de Die and Light, la posibilidad de usar los poderes de híbrido humanos, zombies de crane, ¿vale? Y bueno, quizá el detalle más interesante es que todos los usuarios de Die and Light 2 Stay Human Ultimate Edition recibirán The Die and Light The Beast, garantizando que pese a ser una experiencia independiente y autónoma, su desarrollo comenzó como DLC para Die and Light 2, ¿vale? Y nada, estaría... Bueno, no han dicho fecho todavía, ¿vale? Pero versiones para PlayStation 5, Xbox Series X, YS y PC. Bueno, pues lo que acabo de decir, lo acabamos de leer, ¿vale? Pasamos a la siguiente noticia y es que el acceso anticipado de Path of Exile 2 comenzará el 15 de noviembre, ¿vale? No voy a hablar nada de este juego porque lo dijimos hace poquito, simplemente la noticia del acceso anticipado para que sepáis cuándo es la fecha, el 15 de noviembre. Tengo que toque a un igual uno, tío, que nunca lo he jugado, ¿vale? El juego de terror, este también salió en la Gamescom, ¿vale? El juego de terror Reanimals es lo nuevo, tal si el estudio, ¿vale? Es una copia, pero copia y creo que un poquito más terrorífica a Little Nightmare, ¿vale? Una aventura cooperativa para PC, PlayStation 5, equipo Series X, YS, ¿vale? Las imágenes, tú ves las imágenes, ¿vale? Y tú dices, me cago en la puta, tío, esto es una puta copia, el hermano, esto es un Little Nightmare, pero que flipas, pero de libro, vamos, esto es una copia, pinta muy guapo, la verdad pinta un rollo muy oscuro, un rollo tenebroso, me mola mucho el ambiente que le han metido a los juegos y los guardes, los guardes del tirón, ¿sabes? Hay que jugarlo, ¿vale? Hay que jugarlo, ¿vale? Bueno, pasamos a la siguiente, Amazon Game anuncia King of Mead, un espectáculo de combate y competitivo lleno de ridiculez, esto es lo que viene siendo coger este juego de Amazon, ¿vale? Abrir el cubo de basura de la cocina tuya, abrir la tapa y echarlo directamente, sin pensar en dónde va, si a reciclaje, si va a plástico, cartón, vidrio, no, 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 al primer cubo que veas, lo tiras, pero cierras el cubo, no, coges la bolsa y lo tiras directamente al contenedor, ni esperas a que se llene el cubo de basura, no, 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 lo coges la bolsa, la cierra y la lleva al cubo de basura porque es que es una porquería, no sé Amazon qué coño está haciendo, tío, con la de dinero que tiene, con lo que puede hacer Amazon y está perdiendo tiempo en juegos así, no voy a hablar mucho del juego porque es que me parece una pérdida de tiempo, simplemente quería dar la noticia y quería dar mi opinión sobre este tipo de juegos, lo anunciaron también en la Gamescom y de verdad fue algo que no sé, ¿qué pasó con este tipo de juegos? pues lo de siempre, que como un youtuber famoso, streamer famoso, lo juegue, se mete ahí y va y dice, este qué juego es, tío, voy a llamar a AuronPlay, Rubius, tal, 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 tres personas, cuatro famositas, hacemos directo ping-ping y lo metamos, el juego flipa en la mierda, Lopeta, Trending Topic, Top 1 Steam, Submuerto para Amazon, millones de dólares para Amazon, es lo que suele pasar siempre, pero como el juego en sí es una basofía, que bueno, ahí también entramos en otro punto de hablar, que no quiere decir que un juego de esa basofía no sea divertido, o al dato también hay que decirlo, pero bueno, a mí, personalmente, no me gustó y fue una pérdida de tiempo, no quiero hablar más del juego, ¿vale? pero bueno, es mi opinión. Pasamos a la siguiente y es que Genshin Impact llegará en noviembre a Xbox Series XIS, Breast, el free-to-play del mundo abierto de Olloverse suma a nuevas plataformas, ¿vale? el exitoso RPG free-to-play del mundo abierto suma a una nueva plataforma al final de este año, ¿vale? la compañía ha ubicado un trail mostrando las sextas zonas del juego que llegará en la nueva actualización 5.0 la próxima semana. Madre mía, me muero con la garganta, tío. Genshin Impact llegará el 20 de noviembre de Xbox Series XIS. Actualmente está disponible en PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y dispositivos móviles iOS y Android. Pues nada, los que os gusten chicos, Genshin Impact, ahí lo tenéis, ¿vale? Monster Hunter Wild se deja ver de nuevo en la Gamesco, ¿vale? pero sigue sin fecha. Este juego, como hemos dicho, lo que vamos a decir, se anunció en la Gamesco, estuvo uno de los creadores, que supongo que ese era japonés, chino, era asiático, ¿vale? la tenía a su traductora. Lo estuvieron anunciando y el público enloqueció, enloqueció de una manera brutal. El juego se veía muy bien, el juego estaba muy chulo, pero bueno, de momento no tenemos fecha, no puedo decir nada, lo único que se anunció, por si no habéis visto la Gamesco, se anunció el juego y ya está, ¿vale? Pasamos a la siguiente, Sid Meier Series 7 se lanzará en febrero de 2025, ¿vale? disponible en PC y consola, ¿vale? creo que esta noticia fue anunciada en el anterior podcast, lo dije en el anterior podcast, pero esta vez en la Gamesco le metieron un trailer de 20 minutos, o algo, no, este no es el trailer, perdón, esto es, si esto es un trailer, pero, eh, por si me hemos podido un poco de gameplay, aunque en unos minutos la compañía va a hacer un video que no, vale, si, eh, en teoría hablaron en la Gamesco de este juego y como que luego en su canal, en su canal principal, ¿vale? iban a lanzar un video de 20 minutos. Joder. Hostia, tío, entre el sueño que tengo, que he dormido 8 horas en todo el fin de semana y la garganta, me estoy muriendo, ¿vale? vale, por lo dicho, si veis en 7, chicos, si os gustan, yo no sé mucho de estos juegos, pero bueno, a la gente que le guste, el shooter es motivador Marvel Reval, se publicará en diciembre, será free to play y llegará a PC y consola, nada, tendremos que probarlo, siendo free to play, se juega, ¿vale? este shooter es motivador, sé con 36 y en terceras personas por equipos al estilo de Overwatch, se presentó el pasado mes de marzo y desde entonces se ha podido probar en diversas ocasiones pruebas cerradas, ¿vale? estará en diciembre en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S, ¿vale? vale, el Early Asset de Doom Awakening, ¿vale? comenzará el año que viene, vídeo con media hora de gameplay, a ver, vamos a hablar un poquito de esto, ¿vale? vamos a hablar un poco, este juego, Dune, primeramente, no he visto la segunda película, la tengo pendiente de ver, la primera me quedé dormido porque me pareció un tostón de cojones y bueno, el juego lo estuve viendo, es un mundo abierto así, rollo... Ay, perdonadme, tío, de verdad, estoy destrozado ya, tenía ganas de grabar pero estoy destrozado, ¿vale? es un rollo el juego a... ¿qué os puedo decir, tío? este juego... vamos a llamarlo, por así decirlo, Fallout, ¿sabes? mundo abierto, Skyrim, mundo abierto, con sus misiones, tal y cual, un desierto... está chulo, está bien, ¿no? lo que pasa que me parece que deja bastante que desear en el gameplay, se vio que, no sé, faltaban grafiquitos, ¿no? mejores, ¿no? las caras de los personajes no me decían nada, no sé, el explorar tampoco me decían mucho, no sé, yo lo vi bastante... bastante corto, la verdad, bastante cortito como juego, yo no sé si tendrán que pulirlo de momento, ya sabéis que es un aliace, ¿vale? todo el mundo lo sabéis, ¿no? el aliace, pues, poco a poco se van metiendo autorizaciones, le van metiendo cositas para que el juego vaya funcionando mucho mejor y no haya ningún problema, pero bueno, ya os digo, si se puede jugar por algún momento gratis, le echaré una prueba, le echaremos un vistacillo en directo como siempre, ya sabéis, T-H-E-B-O en Twitch, ¿vale? y, bueno, si tenéis Amazon Premium os podéis suscribir totalmente gratuito, ¿vale? si me ayudan muchísimo. y nada, lo dicho, lo probaré a ver qué tal y, bueno, de momento no me dio bastante, me dejó en plan, bueno, un juego más, ¿vale? como tantos. Bueno, pasamos al siguiente, Amazon anunciado Secret Label, ¿vale? una antología de animación dedicada a videojuegos como Shifu u Armor Core, ¿vale? os explico, ¿vale? se trata de una antología de animación creada por el equipo The Love, Dead on Robots, con 15 episodios dedicados a diversos videojuegos, ¿vale? Tim Miller, director de Deadpool, está asociado a este proyecto como productor ejecutivo, Secret Label adaptará a videojuegos como Shifu, Spelunky, Mega Man o varias IP de Sonic como God of War, ¿vale? estos son todos los juegos que tendrán un episodio, bueno, vamos a decirlo todo por si alguno os suena, ¿vale? Armor Core, Concord, Crossfire, Diamond Dragon, Exodus, Honor of King, Mega Man, New World, Iterum, Batman, Playstation, varias IP de Sonic, ¿vale? Shifu, Spelunky, no, Spelunky, The Outer World, Unreal Tournament y Warhammer 40.000, ¿vale? así que, bueno, noticia que, bueno, si es del mundo de videojuegos, pues lo decimos y ya está, ¿vale? pero bueno, tampoco es una noticia que digamos, oh my God, no se ha terminado el mundo, ¿vale? pasamos al siguiente y es que, bueno, pues la expansión de Shattered Space de Starfield llegará el 30 de septiembre y hoy la expansión con el Jeep de Rep8, ¿vale? como dijimos en el anterior directo, perdón, en el anterior podcast, estoy roto en el directo, tío en el anterior podcast nada, que dijimos que ya se había puesto el coche de Starfield efectivamente, ya está el coche, ya hay gente utilizándolo he visto feedback de la peña en Twitter y la verdad que le están encantando de cómo va el juego, ¿vale? va muy, muy bien, la gente es muy contenta así que, pues mira, tendremos que probarlo algún día bueno, algún día no, en 2025, primeros de año empezaremos Starfield y lo jugaremos otra vez de nuevo desde cero para ver ese cambio que he tenido tanto de las actualizaciones que están metiendo en el juego como todas las que llegarán próximamente y obviamente también jugaremos al DLC, la expansión Shattered Space ¿vale? que tiene muy buena pinta con esas cosas tan oscuras, ¿vale? no voy a leer nada del DLC simplemente quiero hablar de que la noticia del 10 de septiembre para que no os voy a spoilear ni nada ni yo os quiero tampoco enterarme de mucho para cuando yo vea el juego y juego al DLC me llene y me llegue de verdad, ¿sabes? la información pasamos a la siguiente, ¿vale? Hangar 3D ha anunciado Mafia The Old Country para PC, PS5 y Xbox Series X y S ¿vale? ambientado en Sicilia a principios del siglo XX se trata de una precuela de la saga Mafia inventada en la Sicilia de principios del siglo XX en los orígenes de la organización criminal la desarrolladora mostrará más información del juego en algún momento de diciembre de 2024 está en desarrollo para PC, PS5 y Xbox Series X y S aquí tenemos el trailer, oficial trailer ¿vale? que el juego, la verdad que ya te digo se ve de puta madre se ve espectacular que por cierto, hablando de Mafia vamos a hilar aquí las cositas es que Mafia ya sabéis que está en Steam ¿vale? lo tenemos el... ¿cómo se llama? no me acuerdo se puede tener que se me olvidar el nombre lo tengo instalado y se me olvidar el nombre ah, Mafia de edición definitiva ¿vale? edición definitiva está operativa y disponible en Game Pass que lo podéis descargar y jugar pues totalmente gratuito y dentro de comillas porque tienes que pagar el servicio de Game Pass pero bueno, ahí está que también lo debemos caña obviamente pasamos a... bueno, bueno, bueno pasamos aquí a nuestro amigo Indiana ¿vale? Indiana que ha ardido Twitter bueno, X mejor dicho ha ardido ha quemado ha pasado de todo increíble de la vida tío vamos a hablar un poco del tema ¿vale? vamos a hablar un poco vamos a leer la noticia y después vais a escuchar mi opinión y por supuesto me gustaría escuchar vuestra opinión en los comentarios Indiana Jones and the Great Circular anuncia fecha de lanzamiento y versión para PlayStation 5 ¿vale? le ponen en busca de la exclusiva perdida que cabrones es muy buena esa vale, bueno vamos a hablarlo el nuevo juego desarrollado por el estudio de Machine Game Wolfstein basado en el popular personal creado por Josh Lucas llegará a Xbox Series X y S y PC el próximo día 9 de diciembre lo jugaremos en directo por cierto estará estando incluido desde ese mismo día en el catálogo de servicios de discusión Xbox Game Pass ¿vale? sin embargo la gran sorpresa ha llegado justo después de desvelar la fecha a revelarse también que Indiana Jones y el Gran Círculo se publicará en PlayStation 5 pocos meses después en primavera de 2025 hace unos días precisamente asistimos a una presentación sobre el juego para conocer más detalles podéis leer nuestras impresiones en el avance que hemos publicado esta misma noche ¿vale? a ver este juego y la polémica ¿qué ha pasado? ¿vale? os explico como siempre la gente que son fanáticos de PlayStation que no le pagan un puto duro la gente que son fanáticas de Xbox que tampoco le pagan un puto duro porque son subnormales igual que los de PlayStation la gente defiende sus colores ¿vale? yo no entiendo el porqué pero la gente defiende sus colores yo antes era de PlayStation tenía tengo la 1 la 2 la 3 en fin la 4 he jugado toda mi vida a PlayStation y ahora estoy jugando en PC y estoy jugando a Xbox ¿vale? ¿por qué? ¿por qué motivo? porque me parece que Xbox lo está haciendo muchísimo mejor que PlayStation hace ya unos cuantos años ¿vale? es el primer motivo la gente ¿vale? los de Xbox se han sentido ofendidos se han sentido estafados esa es la palabra mejor dicha se han sentido estafados porque dice tío ¿cómo voy a hacer un... ¿cómo voy a meterme en Xbox para cada suscripción de Xbox para que luego para jugar los exclusivos para que luego al mes o a los 2 meses o a los 3 meses o a los X meses pongas el juego en la otra plataforma ¿vale? por una razón tiene razón ¿vale? tiene razón el tipo tío yo estoy pagando tu plataforma ¿vale? tu consola tu plataforma para yo jugar a tus exclusivos no para que tú se los envíes a la otra me parece correcto ¿vale? me parece correcto igual que cuando PlayStation ¿no? cuando tú compras una PlayStation la Play 5 tú podías a lo exclusivo de Play 5 iba a decir God of War ya God of War no bueno God of War puede jugarlo en PC no sé yo que sé Uncharted por ejemplo la saga Uncharted muy guapa la saga Uncharted o otro tipo de juegos Bloodborne por ejemplo ¿vale? hostia pues para yo jugar a Uncharted tendría que comprarme una PlayStation 4 o la 5 o la 3 y comprarme los juegos ¿vale? ahora vamos a pasar al lado vamos a decir bueno ¿vale? que tiene esto que hay que mirarlo con otro punto de vista ¿vale? y es tan simple como tío primeramente es una empresa la empresa tiene que ganar dinero la empresa le suda al nabo tu suscripción pero tu suscripción le suda toda la polla porque van a hacer lo que quieran porque aunque hagan lo que quieran la gente va a seguir pagando esa suscripción porque la gente o tiene consola o tiene ganas de jugar a videojuegos y es la única manera que sí que se pueden perder algunos dineros bueno pero es que la cuestión de todo es que después si lo piensas dices tío si eso vete a 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 Indiana Jones que sale el 1 de septiembre de este año bueno pues hasta el año que viene no saldrá en playstation para mi haría eso pero a mi como me la pela aunque yo pueda jugarlo me conformo que pasa que los chicos de Phil Spencer este el Phil Spencer este de el CEO de Microsoft pues tío el tío lo ha dicho claro tío esto es dinero compadre esto es dinero esto hay que ganar el dinero y lo vamos a amortizar que pasa pues vamos a lanzarlo en playstation porque la gente va a comprar ese juego y las ganancias van a ser para 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 no para playstation obviamente va a ganar algún dinero digo yo pero le digo va a ser mínimo ¿sabes? ¿por qué? porque la gente va a decir hostia pues este juego mola tío que juego tendrá malo de Xbox no sé yo creo que es marketing yo creo que lo hacen bien es que el tema de esto de estar todo el rato comparando eh tío pues playstation 5 hostia Xbox pero a ti te paga para decir esa mía te estás todo el rato defendiendo eh la consola la muerte como si te da la vida en ello tío que no que no coño que no te debes defender eso tío que tú juegas a la consola que tú quieras vale que cada uno juega a la consola que quiera que juega a los juegos que quiera y si se quiere comprar a la consola que se compre las dos consolas que si quiere comprarse una que se compre una pero no estés todo el rato eh haciendo eso lo único que hace eh es crear polémica y tontería y en el mundo de los videojuegos que nos gusta todo que por cierto luego lo mejor es que haya competencia entre las empresas para que así cada uno dé mejores servicios vale y por ejemplo playstation 5 da un servicio mejor vaya pues de gamepass perdón microsoft lo va a mejorar por dos hostia pues sony se ha dado cuenta y si si pues te lo mejor otra vez y nos igualamos y pues microsoft va a mejorarlo por dos otra vez y así sucesivamente y lo que se hemos beneficiado somos nosotros pero no todo el rato con la pelea ¿sabes? porque es que me parece una estupidez pelearse por eso pero bueno que para gustos colores ¿vale? y lo que ha pasado es eso que la gente se ha salido a fuego en plan pues tío pues este juego no debería estar así tal y cual tal y cual tal y cual al igual que por ejemplo eh no sé lo de Starfield a mi me parece que el tema de los juegos de los juegos exclusivos tío que si los juegos exclusivos lo que hace es que que tú lleves el usuario que te lo tengas tú mantenido en tu en tu sitio ¿sabes? en tu cartera para ti para que ese es el usuario fiel de pagando tu suscripción pero yo ya tío yo juego a los juegos yo tengo el gamepad súper contento y si me quedo sin jugar a tengo que esperar un año dos años para jugar algo para jugar en PC pues nada espero y tomo por culo no es el siguiente del mundo si tengo la oportunidad de jugar en Play 4 lo juego en Play 4 que no a tomar por culo me espero para el año que viene o dentro de dos para poder jugarlo en PC y chuparla pero la gente tío se vuelve loquísima hermanos loquísima pasamos a la siguiente y es que ha anunciado la segunda tanda de juegos de Xbox Game Pass de agosto ¿vale? Atlas Fallen y Star Trucker ¿vale? a ver dónde nos tienen por aquí estos son los próximos juegos que se sumarán en Xbox Game Pass 22 de agosto estamos ya 25% Atlas Fallen PC y Xbox Series X y S 27 Core Keeper 3 de septiembre Star Trucker estos son los próximos juegos que se nos sumarán en Game Pass ¿vale? el 21 de agosto ¿vale? será City Skyline Control Ultimate Detention y Snow Running esos son los próximos juegos que abandonan Game Pass y el 31 de agosto sería Atomic Heart Gilding Gear Strip y NBA 2K 24 ¿vale? el Atomic Heart tengo que jugarlo tío por la cara el Atomic Heart tengo que jugarlo lo que pasa es que creo que no me va a dar tiempo a jugarlo pero bueno lo dicho estos son los juegos ¿vale? así que nada siguiente noticia anunció los juegos que abandonarán PlayStation Plus Extra y Premium en septiembre Aloy mejor te interesa jugar pronto Horizon Forbidden West ¿vale? juegazo por cierto el nombre más noto de la lista es sin duda Forbidden West ¿vale? eliminada esta lista completa los buscaban de la PlayStation Plus Extra y Premium el 17 de septiembre Horizon Forbidden West Marble Mind Night Sun Dragon Ball Xenoverse 2 Alien Isolation Near Replicant Spirit Fighter Cloud Punt Star Ocean Divine Force Integrity and Finalness Till the End of Time y The Last Hope y The First The Perth Air ¿vale? nada otra cosa también a comentar me parece no sé el tema de poner y quitar juegos del catálogo me parece no sé algo algo feo porque no pueden mantener el catálogo yo creo que no costaría muchísima pasta mantener todos los católogos esos de no estaréis quitando sino que lo dejan y después dejarlos ahí sería lo suyo pero bueno pasamos a la siguiente noticia y es que la Xbox Series X Al Digital se pondrá a la venta el día 15 de octubre ¿vale? así como los nuevos modelos de X de Series X y S ¿vale? como ya sabéis esta noticia la dijimos hace ya mucho tiempo pero la vamos a decir de nuevo los tres nuevos modelos ya se pueden reservar y son los siguientes Xbox Series S de 1 Tera Robot White 349,99 euros Xbox Series X 1 Tera Digital Edition Robot Wine 499,99 euros y Xbox Series X 2 Tera Galaxy Black Special Edition 649,99 euros clavada pero bueno lo dicho Microsoft ha declarado respecto a estos nuevos modelos que con un emocionante catálogo de nuevo el juego publicándose este año no hay mejor momento para dar el salto a Xbox yo tengo mi PC y yo juego en PC a tomar por culo pasamos a la siguiente el survival horror post-trauma se lanzará en octubre desarrollado por el estudio valenciano Red Soul Games ¿vale? lo dijimos hace ya el timpecillo pues nada creo que en la anterior época también creo inicialmente estaba abierto su lanzamiento en primera hora de 2024 para PC pero en junio se anunció su retraso a otoño junto a la confirmación de versiones para consolas ¿vale? así que el 29 de octubre empecé Playstation 5 y Xbox Series X y S ¿vale? pasamos a la siguiente y es que Valde confirma oficialmente The Ad Lock ¿vale? secretos a voce ¿qué quiere decir esto? porque ya hace muchísimo tiempo se había como no sé filtrado algo ¿vale? vamos a leer la noticia aunque la compañía de Atomica se había negado hasta ahora confirmar su existencia porque se había filtrado ¿vale? The Ad Lock The Ad Lock tuvo más de 16.000 jugadores a principios de este mes con una ascensión limitada a playtester por invitación eso sí se ofrece más bien poca información ahí ya vemos que dice que el lanzamiento todavía está por anunciar y que el juego se describe de forma escueta como un título multivador actualmente en desarrollo temprano por no ver no hay ni captura de pantalla solo un pequeño 3 de 22 segundos en el que se muestra el mundo del juego como estáis viendo por aquí ¿vale? vamos a ponerlo en grande para lo que veáis tiene un rollo ¿vale? tiene un rollo a... hostia tío ¿cómo puedo decir este juego compadre? a estilo disorone ¿no? más o menos un disorone así raro dibujo y tal y cual más o menos vamos a llamarlo así un poco a disorone ¿vale? y bueno así animado esas calles tiene pintas en una ciudad la cual bueno pues tiene cositas ahí tiene cositas interesantes unas tienecillas third ace el ojo del pájaro ¿no? por lo que estoy viendo nada semáforos un poco de oscuridad bueno un policía súper petado eso también estamos viendo pero bueno vale pasamos a la siguiente que son ya las últimas que llegan chicos de nada Black Meat Wukong superó los 10 millones de copias vendidas ¿vale? este juego ya sabéis que ha sido ahora mismo en lo que llevamos de semana en lo que se ha visto también ha habido polémica ¿por qué no haber polémica? si es que si no hay polémica no todo es que yo estoy flipando tío hagan lo que hagan lo que desarrolle de videojuegos hagan lo que haga cualquier persona lo hagas lo haces tú o no lo haces tú van a criticar todo tío todo de verdad todo increíble pero bueno nada 10 millones de copias vendidas el juego parece ser que en PC funciona de puta madre que hay muchos detalles que está súper bien gráficamente que rinde muy bien pero en Playstation 5 va como el puto culo no llega lo que estuve leyendo que bueno tampoco me quiero tampoco quiero decir nada pero parece ser que el juego va como el puto culo no llega a 60 FPS estable en Playstation 5 en fin cositas que la gente se cree que la Playstation 5 es un PC y no tiene por qué ser un PC cojones que está limitada tío que no os enteráis pero bueno vosotros seguís un buen trabajo paranoia vuestro mundo de yuppie y listo el juego es un bueno el juego la verdad creo que era un estilo hay como se llama este tan famoso un Dark Souls un estilo Dark Souls si queríamos leemos la vale leemos un poquito la noticia venga el equipo de desarrollo GameScience ha conseguido algo que hasta ahora parecía impensable que es un juego premium para un juego desarrollado en China e inspirado en una de sus novelas clásicas sea un éxito global el título que lo ha logrado es Black Meat Wukong en que en 3 días ha conseguido vender más de 10 millones de copias en todo el mundo entre las versiones de Playstation 5 y PC el estudio también ha regalado que entre las 2 plataformas se han registrado 3 millones de jugadores concurrentes vale llamó la atención de los jugadores de su presentación hace 4 años pero la distancia que hay de un trailer con gráfico llamativo a un juego con cara y ojo es abismal GameScience no solo ha conseguido dar el salto sino que además lo ha hecho con éxito primero se ganó el reconocimiento de la crítica según la cual Black Meat Wukong es merecer una nota media de 80 sobre 10 y después llegaron los jugadores que situaron el juego entre los más jugados de Steam desde el primer día vale para probar un poco en contexto Hogwarts Legacy necesitó 2 semanas para llegar a los 12 millones de copias y el Ben Ring 3 semanas no parece que Black Meat Wukong le vaya a costar mucho superar esa cifra en menos tiempo posiblemente también podrá con Cyberpunk 2077 y sus 13 millones de copias en un poco más de una semana vale bueno este juego la gente también está hablando ya de Goti 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 y más Goti vale tiene pinta puede ser la verdad yo no lo he jugado yo no lo he visto bueno he visto algo muy poquito vale pero bueno puede ser puede ser que tenga que se merezca el Goti porque no yo yo te digo yo los juegos que se merecen de verdad el Goti porque si lo merece y punto ya está tomo por culo me parece bien me parece bien que si lo consigue pues listo venga pasamos a la siguiente chicos para tampoco ya termina tanto y no sea tan largo Microsoft señala que eliminará el panel de control presente en Windows desde 1985 vale aunque Windows 11 no ha dejado de recibir funciones Microsoft también para retirar algunos elementos del sistema operativo uno de ellos es el famoso WordPad que iba teniendo un menos sentido a la luz de las características añadidas al blog de la onda y a la disponibilidad de Microsoft 365 como switch gratuita pero no todo el mundo esperaba que el panel de control fuera a llegar a su fin yo no sé por qué lo quitan tío yo lo uso la verdad a día de hoy lo uso bastante ¿sabes? pero bueno desde Windows 1.0 perdón el panel entonces había convertido en una suerte de remora dentro del Windows como señala NeoWin y en 2011 daba la impresión de que Microsoft tenía planeado acabar con y varios años después yo voy a anunciar que el menú de configuración terminaría por sustituirlo pero hemos tenido que esperar a W2 para leer su epitacio la extraordinaria longevidad del panel de control se debe a que es una combinación de factores que incluye el uso de códigos heredados algo que con Windows no debiera ser un problema y la utilización describe en entornos empresarios el diseño para interactuar con los elementos de resistencia de forma semi-automatizada como última noticia de videojuegos Phil Spencer dice que llevar a juego a otras consolas funciona para que el equipo crezca y recuerda que lleva un negocio ahí es la noticia anterior para que os sepáis que en todo esto es relacionado con Diana Young vale y nada ha hablado sobre el lanzamiento de Diana Young y el gran ciclo en Playstation 5 consola de juego desarrollado por los machines vale unos pesos anuncios que voy a avanzar como orex para mandarlo a Playstation 5 vale empieza recordando que en el pasado ya dijo que el lanzamiento de juego de Nintendo Switch Playstation 5 era una forma de poner bien el agua de aprender y a partir de ahí valorar si hace más o no parece que la estrategia funcional y de ahí que hayan seguido adelante según Windows Central se activa superado el millón de unidades vendidas en Playstation 5 Playstation 5 y se concluye que esta estrategia beneficia a la franquicia a Xbox como plataforma y al negocio de Microsoft tío es que es normal coño que es un puto negocio es una puta empresa que le sudas el nabo a esa persona que esquiva Microsoft no debería de vender esto a esto tú lo estás perdiendo un cliente que se la pelas hermano que se la pelas tú y 5 como tú porque ganas millones por 200 personas más tío no discutas no discutáis no discutáis por Sony ni por Playstation porque no os pagan una mierda porque si os pagasen dinero por defender a la compañía pues hazlo hasta la muerte si hace falta porque te están pagando te están pagando el pan de cada día que te llegaba a tu mesa pues sí lo entiendo pero si no te pagan una mierda y no te dedicas a eso pues no te pongas a discutir ni a pelearte con otra persona no digo que no de tu opinión ojalá tú dar la opinión puedes darla pero no discutas con otra persona y para finalizar chicos como siempre un poquito de bolsa como finaliza esta semana ya sabéis que la semana esta que hemos pasado el viernes habló la Fed ¿vale? y bueno pues parece ser que la peña se volvió loco 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 ¿vale? Jeremy Powell ¿vale? presidente de la Fed de los Estados Unidos de América confirma los recortes de tipos ¿qué quiere decir esto? que la bolsa hizo para arriba hasta el cielo con ella mi gente ¿vale? es normal cuando algo estaba confirmado pero estaban ahí y se confirmó como que se predijo se sabía más o menos el jueves la bolsa cayó un poco y hizo para arriba porque el bien se sabió Bitcoin igual ¿vale? bueno perdón perdón el IBEX 35 sube un 3% en la primera semana perdón un 3% en la semana y cierra por encima de los 11.200 puntos y claves bursátiles de la próxima semana será el IPC europeo el PCE de Estados Unidos y los resultados de Nvidia que serán creo que el 28 ¿vale? si no me equivoco 28 de agosto ¿vale? el agosto si no me equivoco y nada Bitcoin a tope con 64.000 pavazos que llega ya por ahí y bueno estaba por aquí la noticia ¿dónde coño lo ha dejado tío? lo tenía por aquí lo vas a ver no me acuerdo creo que era aquí eh, 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 eh aquí vale sí, sí, sí el euro se ha ubicado en 1,11 dólares un 0,70 ¿vale? ay, ay ¿por qué me cambia esto? vale el petróleo ha reaccionado al alza y ha subido un 2% con el Brent en 79,103 dólares y el QT WTI en 74,90 dólares el euro avanzado en 1,17 ¿vale? y la plata un 2,82 y el Bitcoin ha vivido una semana de subida que ha cerrado por encima de los 63.000 dólares a... no sé cuándo esta fecha está publicada pero bueno os lo digo actualmente a cuándo está ¿vale? Bitcoin porque es mucho más sencillo eh... el Bitcoin está ahora mismo en 64.139 dólares ¿vale? y bueno el Ethereum ahora mismo también está a 2.769 dólares chicos y la rentabilidad del bono americano a 10 años se ha moderado al 3,80% como siempre chicos espero que os haya gustado que lo hayáis pasado muy bien aquí finaliza el podcast espero que no haya sido muy largo muy pesado perdonadme a todos por la voz porque no le puedo meter esa intriga esas ganas porque es que tengo la voz destrozada tío la tengo destrozada así que chicos de verdad muchísimas gracias espero que tengáis teniendo un buen lunes o un buen comienzo de semana nos vemos por supuesto en el próximo lunes aquí como siempre a pie de cañón y nada ya tengo pendiente traer personitas ¿vale? interesante para traerlos al podcast para charlar para hablar para que nos cuenten su vida como siempre porque yo para qué contar la mía porque la mía la más aburrida del mundo y si quieres saber de mi vida pues nada estamos en directo en Twitch de Vuo ¿vale? T-H-E-V-O todos juntos y mi canal de YouTube también estamos a tope con los directos jugando a The Witcher 3 a ver si no lo terminamos ya antes que termine el año que sería lo suyo para empezar Starfield en 2025 y también estamos jugando a Robin Hood que la verdad me está encantando que flipa ese videojuego y por supuesto muchos más videojuegos que saldrán y jugaremos aquí en mi canal como siempre chicos sean buenos sean felices coman perdices nos vemos hasta la próxima chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!